Gracias por estar con nosotros hoy aquí en su programa Todo para la Mujer, martes dieciséis de abril, Fabián Robles es el cumpleañero del día de hoy y mi querido Emanuel. Cumpliría Polortín y Selena. Y aquí en la mesa me acompaña Teresita Soto. Hola Max, feliz de estar contigo con este calorcito. Fíjate que ahorita en la primavera, no sé por qué, no les voy a preguntar a ustedes si no les da por usar un color en específico, pero a mí justo en la primavera me llama mucho la atención el azul, Max, y me acabo de dar cuenta que los martes, de este martes a los pasados que han habido, siempre he venido de azul. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué raro. Te digo, es como, no sé si tiene como que algo que ver con el hecho de la primavera. Pero tú estuve de la otra vez era rosa. Era azul. El martes. Ah, era azul. Era azul como con estampados que Chumel me dijo que parecía maestra de kinder. Sí. Yo toda feliz con el vestido. Porque veías como animalitos o muñequitos. Sí, como muñequitos y sí, parecía nana de kinder, Max. Sí, nana de kinder. Nana de kinder. Cuando salió, sí. Cuando salió, sí. Hola, mi amor, ¿cómo está mi reina? Bien, gracias. Y está María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. María Delia. También yo he venido de azul, ahora que lo pienso. La vez pasada, hoy, la anterior a esa. También de azul. Sí. Pues según Giovannita hoy tocaría rojo. Pero yo como no tenía rojo, me pensé roja. Flor es la única que le atinó al color de hoy, que viene de rojo. Sí, de rosa. Bueno, es un grado de rojo. No, pero aparte ve florecita que 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 pecho tan lindo. Tiene mucha pechonalidad. Qué pechonalidad. Qué pechonalidad. Tiene mucha pechonalidad. Chichocamos. Bueno, pues gracias por acompañarnos el día de hoy que es martes, día de martes, día de rojo, según mi querida Giovannita. Bueno, pues fíjense que empezamos con Galilea Montijo, que dice que ella puso en un tuit, ¿lo vieron? Que decía libre como el viento. Ya, ¿no? Y este, y pues todo mundo pensamos que ya había tronado con el guapísimo del novio español. El crush de Shanique. El crush de Shanique. Mira están los tuits que dice. Soy. Sentimental, libre como el viento, peligrosa como el mar, y dulce como un beso. Ajá. Y en la parte de arriba de otro tuit dice, solo hay un amor para siempre, el amor propio. Exacto. Sí, sí podría pensar. ¿Verdad? Sí, podría pensar si a otro no con él. Podría pensar, porque además no es, o sea, dice situación sentimental. No, y aparte Galilea no es como una persona que todo el tiempo esté compartiendo este tipo de frases de amor propio, o de seguridad en sí misma, cositas así. Entonces, cuando uno comparte algo así que no estás acostumbrado a ver más, es de ahí. Pero creo que no lo dejo. Es como cuando dicen que solo crees en Dios, cuando te pierdes en medio del bosque en la noche. Ajá. Ajá. Pero comparte. Comparte, gracias. Gracias. ¿Qué? Qué? ¿Qué? 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 Con todo, oye, ¿eh? ¿Pero qué prefieres? Oye, Chay, seguro nos dejarán el primer parón. No, ni aventó, ni aventó, ni aventó, ni aventó. Entonces, bueno. Pero, pero, ahí está, dice que no. Que no tronaron. ¿A quién le creen? Yo le... ¿Tú le crees? ¿Por qué tronarías con ese dios griego? ¿Quién sabe? A lo mejor es chocante. A lo mejor es aburrido. ¿Cuál es el que tronó a ella? No, no hay manera. O a lo mejor es así. Sí, a lo mejor puede ser que la ella... No, no creo. No saben lo que es. Galila es lo más generoso, amable, dulce. Vas con ella y todo el mundo quiere un cacho de ella. No, yo creo que él está más que feliz. Cualquier hombre daría su vida por estar con Galila. Bueno, el caso es que solamente las que cargan el saco saben lo que pesa. Y entonces, el negro Araiza dijo que no, que no haya tronado con el español, que sigue feliz y enamorada. Y miren lo que dijo. Raúl Araiza, gran amigo de Galila Montijo, dejó en claro que la conductora no ha tronado con su propio español, que no es cierto que lo mantenga, mucho menos que su galán tenga otras preferencias sexuales. Sí, está muy feliz, muy feliz, muy feliz como hace mucho que yo no lo veía. Ah, sí. Y él es encantador también, ¿no? Es un tipazo. El trabajo suyo y... O sea, la verdad es que yo creo que cuando te encuentras y has y te tuvo una química, nada me dio más gusto que mi hermana y yo le he dicho que voy a reír tanto por vivir su vida. Es importante. Oye, pues aparte, hoy estamos abiertos para todo, ¿no? O sea, que eso es un clave de las preferencias de cada quien, pero ahora ya... Ya es totalmente... Caberní con el espantante en este tipo de cosas, no sé, 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 no sé. O sea, las famosas les echan esos megadritos y... pero no, también el hombre, en este caso, los hombres trabajan y normalmente muchas veces los corren como... El hombre se debe ser con todo, ¿no? Claro, entonces no es tan poco mantenido. No, 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 tampoco anda el... Respecto a la ayuda incansable que le ha dado Julio César Chávez a su hijo, Julio César Jr., para que se aleje de las drogas, esto dijo... Yo creo que fue una chura que era una labor más importante de la vida, que es ayudar a las personas que tenemos una adicción, y sobre todo que todas estas personas, hay muchas, no saben que hay que pedir ayuda y hay que tener la voluntad, muchas veces no te deja la enfermedad, se trata nada más de que te ayuden, de que te guíen, como las de Julio César Chávez a su hijo, para Grupo Fórmula, Benice Ortiz... Bueno, ya ven, dicen que no, este... Yo tampoco creo, Max. Hola, Liz López. Hola, Liz López. ¿Cómo están? Hola, qué bonita boca. Sí, verdad, los besitos. Este fue día del beso, así es. Sí, fue día del beso, espero que hayan dado un beso. Hoy es día de la voz. De la voz. De alzar la voz. De alzar la voz. De alzar la voz. Oye, yo eso la voz que ya la verdad no creo que haya tronado con este galán, siento que esta relación que está viviendo Galilea es una relación ya como más libre, Max. Más madura. Que no la tienen controlada, ¿sabes? O sea, porque hay hombres que pues siguen una relación de... pues te limitan ciertas cosas. Pero ella no hubiera estado controlada. O sea, al final ella era la que era proveedora. La que sostenía no solamente los gastos de su familia, sino que incluso ayudaba a la mamá de su expareja y a los hijos. Pero ella no había estado controlada. Ella misma lo ha dicho. Ella lo había dicho. Y ella está muy feliz y sigue diciendo que son sus hijos que lo han... No, 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 yo dije que ella era proveedora y ayudas, se los llevan de vacaciones, los saca... Galia es una mentira de la información de la palabra. Bueno, vamos a la puerta, ahorita volvemos. Tal vez, como haces... Bienvenidos a TVO iChannel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias, sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. No te pierdas nuestra programación, sintonizando TVO iChannel. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 caballo, confesiones en una pista de baile, Gabriel García Márquez, malos tatuajes y mambo contra salsa, pero el resto no es asunto tuyo. Por otro lado, la esposa del actor Surya Vega reaccionó a la publicación escribiendo lo siguiente, no pues guau. Además de que otras celebridades han felicitado al actor por el gran logro de posar con una de las cantantes más icónicas a nivel mundial, entre ellos Omar Chaparro, María León, Regina Blandón, entre muchos más. Recordemos que Madonna y Alberto Guerra coinciden con la visita de la reina del pop a México, el cual ofrecerá varios conciertos como parte de su gira Celebration Tour y sus shows están programados para el 20, 21, 23, 24 y 26 de abril. Para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto. Mira Madonna le echó el ojo a Alberto Guerra, bueno es que está guapo, más que guapo es muy sexy, muy atractivo. Después de verlo en Griselda, desnudo, así bueno medio desnudo, haciendo esas escenas, así todas cachondonas con Sofía Vergara, pues a todas se nos antojó. No, y también sabe tierra. Con Kate del Castillo también hizo unas buenas escenas. Exacto. Unas buenas escenas. No, no, no. Entonces, entonces. Madonna lo quiso para ella también. Pues sí, aunque sea un cachito, no te lo quiso. Es como el mar. No te lo quieres crear porque si te llevas el mar a tu casa, pues ¿dónde lo metes? Pero meter los pesitos ahí. Te inundas. Echarte un musito, ¿quién no? Claro. Pero lo mejor y lo más impactante fue el comentario de su esposa Suria Vega, que de repente pone, no, pues guau. O sea, como que, hola, ya todas quieren a mi marido y ya no, pues lo tengo que compartir. También siento que está divertido, ¿no? Pues sí. ¿Qué vas a decir ya? O sea, ya nomás pones como, no, pues guau, o sea, Madonna se quiere tirar a mi marido. Y una bombita. No, pues guau, y una bombita. Pues sí, ¿no? Bueno, por lo menos si te van a poner el cuerno es con Madonna, dices, bueno, pues sean de nuevo. Pero, ¿ustedes qué preferirían? ¿Que les pusieran el cuerno con alguien que para ustedes no es atractiva o alguien súper atractiva? ¿Qué sería? Con alguien súper atractiva. ¿Sería peor o mejor? No, mejor. ¿Ah, sí? Con una mejor que yo, no con una peor. Y bueno, es que mucha gente diría, no, con una peor. No, con Madonna hasta yo le doy la peor. ¿Viste? Exacto, ¿viste? Lizopina lo contigo. Sí, con una peor, Max, imagínate. La veo con una modelo, me suicido. No, pues yo qué bueno. Qué bueno que se vayan con una más guapa, más exitosa, con una chancleta. Sí, no como. Y estoy de acuerdo contigo. Y hasta le diría yo, ¿ahí puedo yo también entrarle? Ah, viene con todo a Chanico hoy. No, no, no. Pero qué bueno, te doy la bendición. Y a ella le mando un ramo de flores. Le digo, ay, que gracias que te lo llevaste, gracias. Y eres bienvenida en mi casa cuando quiero. No, yo una corona, te voy y vas a ver. No, yo no. Te voy a arrancar los pelos. Que se lo lleve, gracias. Es que vengas a sus distintos puntos de vista, ¿no? Sí. ¿Tú, Tere? No, sí, no. Ni con una guapa, ni con una fea. Ay, bueno, pues obviamente, no, pero si se va a ir. Exacto. Es como, bueno, si vas a ponerle el cuerno a tu marido. Es un hubiere, es un que prefieres. Se lo pones con un guapo, no con un feo. Sí, bueno, sí. Mejorar la razón. Entonces, ¿con quién prefieres que se vaya? De todos modos se va a ir. ¿Con quién prefieres que se vaya? No, pues sí, con una mejor. La verdad. Mira, Max, yo no creo que Alberto Guerra se vaya porque yo lo entrevisté. No, no se va a ir. Pacientemente la entrevisté ahora que estuvo haciendo las escenas. Pero un busito, ya te dije, no se la va a llevar. ¿Quién se quiere llevar el mar a su casa? Realmente, se da el gusto de estar con Madonna. Lo bueno es que todo es actuación, ni modo, tengo que trabajar, me doy unos besos. Es por trabajo, mi amor. Pues sí. Me tengo que desnudar. Claro. Es por trabajo, mi amor. Además, ¿sabes cuánto le debe haber pagado Madonna? Claro. Una buena lana. O sea, Azul está feliz. Y en dólares, o sea, tampoco lo puedes despreciar. Hablamos de mujeres empoderadas que tienen para costear sus gustitos. Claro. Pero aparte también siento que ellos dos se llevan también, que son muy amigos. O sea, ese comentario fue como, puta, no, pues guau, o sea, no creo que haya habido un tema de que. Pues es celos. Ya te vi con Madonna. Ay, pues. Ay, no. Por favor. Ay, qué bueno. Digo que no. Ojalá que contraten más en Estados Unidos y en dólares que aquí unos cuantos pesos por modelar, ¿qué? Unas chanclas. Unas tangas. Ah, no. Unas, sí, lo que sea. No. Oye, pero de verdad, ¿crees, Max, que no te dé como el celito? Dices, qué padre, yo me lo estoy gastando. Tú, Madonna, sigue depositando. No, porque al final es de ella. Sí, pero de realmente sí. Mira, lo que quiere es Madonna, pero de quién es, es mío. La neta, sí, Madonna será lo que sea, pero Madonna ya también, o sea, está bastante horrenda sin maquillaje. O sea, tampoco creo que, ay, Madonna. Digo, es por ser Madonna, pero. Pero es Madonna. Pero es Madonna. Obvio es Madonna, pero me quedo yo con Surya. Aunque esté arrugada, aunque esté como esté, es Madonna. Yo sé que es Madonna, pero. Finalmente es Madonna. Te está mandando un mensaje Madonna. Ay, sí, claro. O sea, hoy entiendo que es Madonna. Es Madonna. ¿Cómo te atreves? Es Madonna. Mi próxima portada será con Facundo, ya lo dijo. No, hombre, yo feliz. Mi plato. Te imaginas, 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 Alberto Guerra Facundo, así. Ay, no. Pero con su naricita, así, chiquitita. No lo veo, no lo veo. No. Que me perdonen, perdón. Ahí sí me daría miedo, porque Madonna sí me lo querría robar. Ay, tía. ¿Cómo crees? Bueno, les cuento, pasando a otro tema. Es que también me está diciendo el público que qué pasa con la sororidad entre mujeres. No, hombre, sí, todo es cotorreo, claramente. Yo te digo, que se lo lleven, aparte le mandas flores, le das las gracias, llévalo. Y dices eso que se está comiendo Madonna, primero fue mío. Ya. Como dijo Lupillo cuando se fue con, con, con Cristian Nodal, Belinda, dijo Lupillo, pero eso. Es que me está diciendo que cuenta con la sororidad entre mujeres de decir que está horrenda la otra, que por ya tener edad o por tener algo, ya no somos guapa las mujeres. Yo hablando, hablando más seriamente, ni de hombres ni de mujeres está bien objetivizar, o sea, tampoco está bien decir que es el juguete de Madonna, porque tampoco los hombres son un juguete, ni tampoco está bien lo que dijo Lupillo, y que yo ya me la doy como si fuera un pedazo de carne, o sea, ninguna de las dos es correcto. Bueno, pero Lupillo dijo, ese, ese, ese pastel yo primero. Por eso dijo, o sea, la primera mordida que la di yo, ¿verdad? Exacto, eso dijo. Entonces, bueno, pues está bien. Sí, o sea, pero. Ya, ya se lució, Lupillo. Fíjate nomás qué mal gusto tiene Belinda, ¿eh? Mira, Lupillo es encantador y todo, pero ¿guapo? Bueno, habrá quien le parezca guapo, Max, tiene. Tiene sus atractivos, es muy simpático. Porque sí, he visto muchas que dicen, ay, qué guapo está, que qué sonrisa, que qué bonita pelona, tan, tan brillante. Pero trae a toda la casa de los famosos volteada, porque todas quieren con él. Es que huele muy rico, y es muy encantador. Es muy encantador, pero no me digas que es guapo. Pero lo sustituye por su personalidad, Max. O sea, esta personalidad a veces. Bueno, sí, también hay feos que dices, bueno, prefiero al feo simpático que al guapo aburrido, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que Lupillo tuvo a bien. Bueno, también lo de tema, les digo que, te amo. Les cuento que, este, José Eduardo opinó del baby shower que le hizo su mami, Vicky Rufo. ¿Ves qué? Otra vez no invitaron a Eugenio, pero ¿por qué lo tienen que invitar, digo yo? Ella muy decente, Victoria, dijo, no somos amigos, no ofendió a nadie, nomás dijo, o sea... Voy a hacer el shower y no me da la gana. No son mis amigos. No son mis amigos. Pero es súper legal decir eso. Ella invitó nomás a sus amigos, amigos y amigas al baby shower de su hijo. Se portó muy amable. Sí, pero bueno, mira, eso es lo que dijo José Eduardo. José Eduardo Derbez acudió a la XEW a conducir miembros al aire, acompañado de su novia, Paola Dalai, quien emocionada dijo lo divertidos y felices que se la pasaron en el baby shower que le organizó a su suegra, Victoria Rufo, y reveló que su pequeña hija Tessa nacerá por cesárea. Muy bien, muy emocionados. Ya estamos a nada de resumirla. Los achaques, ¿cómo los has vivido? Pues últimamente ya están empezando los dolores de espalda. Ah, claro. Todo eso, pero vamos muy bien. ¿Y los antojos? ¿Qué tal con el candidato es José Eduardo de los antojos nocturnos? Ah, todo, todo. Lo que se va a antojar, lo que no se entera. Ah, sí. ¿Qué es lo más raro que quieres tú que se haya antojado? Pues nada, raro, nada. O sea, luego veo sus combinaciones medio raritas de papas y helado. No, la verdad no. Eso es muy normal. Sí. Y tú, José Eduardo, ¿cómo has vivido precisamente eso de los achaques, los...? Los mareos. Pues al principio, y ahorita ya no, gracias a Dios, pero bien, muy contentos, muy emocionados. Ya esperando a Tessa y felices. Y además muy celebrados con los baby showers. La verdad es que echando la casa por la ventana, muy consentida, muy consentidos. Sí, pues también se juntó con el cumpleaños, entonces ya dijimos, de una vez festejamos. La Queen Rufo, ¿qué te dice que tan consentida es? Muy consentida, está muy emocionada por Tessa, de verdad, no esperábamos verla así, ¿no? No, no, está muy contenta, muy emocionada. ¿Qué te dice ella? Pues nos ha dado algunos consejos que le hemos pedido, pero es muy linda y muy respetuosa, o sea, no se mete de más. No es suagrama, me piche. No, para no decirlo, jamás. Oye, pero ella siempre dijo, ¿no, José Verdo?, que ya estaba esperando un nieto y que ya te habías tardado. Y que tú eres de los 30. Y no te llamas feliz también. Pues está feliz, que es lo importante, y ya veremos cuando nazca, a ver qué tan abuela consentidora es. Oye, cesárea. Cesárea. Ay, qué genio que te he dicho. Pues nada, igual no se ha metido mucho, pero está muy contento. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Claro. Con la perpetuidad. Ay, no. Vive con Jorge. Ay, perdón. Estamos ya al aire. Es que dijo, que tanto Carlita, su hija, como Jorge, su esposo, son santos. Pero dijo Maxine que a veces me quiere ahorcar, le digo que sí, pero ¿qué crees que ahora está de moda ahorcar en el sexo? Pero espérame, pero no lo hagan, porque te puede dar pequeños infartos cerebrales, te lo juro, me lo contó ayer Carlita. No, se le pasa la mano a alguien y ahí te quedas, o sea. No, pero te dan infartos cerebrales pequeños, no hagan esa práctica. No, no. No me ahorques. No, no te ahorques. Nada más tengo ganas de ahorcarte, pero no te ahorques. Pero lo que dijo Shanique en el corte es que era para su esposo y para su hija una condena a perpetuidad con vivir con él. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center, revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a Ser. En vivo desde el Pepsi Center, revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Te veo ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar. En cuestión de segundos, podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias, de programas de entretenimiento, deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés. Y lo mejor de todo es que es gratis, sin suscripción. Te veo ahí. Más que un servicio de streaming, disponible en Google Play, Google TV y Amazon Fire TV. Patti Cantú fue tendencia al dar a conocer su funeral, cosa que provocó que sus fans se preocuparan, ya que algunas páginas empezaron a postear mensajes de la despedida hacia la artista deseándole que en paz descanse. Ante la angustia de la gente, Patti Cantú fue revelando pistas sobre su funeral, en donde ella aparece vestida de negro adentro de un ataúd explicando que todo se trata de su siguiente sencillo que saldrá a la luz el 18 de abril. La cantante de 40 años escribió en sus redes bienvenidos a mi funeral y dio un pequeño adelanto de su próxima canción. Y es que después de algún tiempo ausente en la música, ella regresa de una manera distinta y obscura a la industria musical. En dicha publicación de su nuevo sencillo, ella escribió lo siguiente. Todos estuvimos ahí esa noche, pero solo uno de nosotros tuvo que morir para renacer. Su nuevo lanzamiento llevará el título de Funeral 2.0. Para Grupo Fórmula, te lo contó, Tere Soto. Se asustaron los seguidores de Patti, pero es su canción, ¿no? Sí, pues regresa a la música, pero regresa de una manera diferente, Max. Como un poco del lado oscuro. Entonces dice que pues a veces la muerte es renacer. Y viene con colaboraciones con otros cantantes, entre ellos está Emilia Vega. O sea, están varios cantantes que estarán en este nuevo álbum de Patti Cantú. Que decían que hay una canción de un grupo, creo que estadounidense, que decían que la habían plagiado. Patti Cantú la había copiado a este grupo. ¿Y? Pero pues es que todavía no sale la canción, sale hasta el 18 de abril. Solamente son fragmentos, porque son fragmentos como del lado oscuro. Entonces, hasta que salga la canción, ya te armo una nota para decirte si realmente sí pasó. O pues nada más es invento de lo que han dicho en las redes sociales. Ajá. Bueno. Pues fíjense que así como hay up front de todas las televisoras que presentan todos sus proyectos, también en Azteca hay un Salinas Day se llama. ¿De veras? El Salinas Day, le presentan al señor Salinas todos los proyectos que tienen. Ah, qué padre. Todos los productores. Entonces, ahí pues ven qué va a funcionar, qué no va a funcionar, qué si va al aire, qué no va al aire. En fin. Entonces, ¿tenemos un audio de eso de Salinas Day? ¿Sí, verdad? ¿O no? A ver, vamos a ver en la foto nada más. Ah, pues ahí está. Qué interesante. Es la academia. Regresa a la academia. Veinte años. Regresa a la academia, sí. Guau. Veinte años. Y va a estar Chiqui Rivera en la academia. ¿Y saben quién la dejó a conducir? Jaime Camil. Que eso fue algo sorprendente más. Espérame, a ver. Jaime Camil es el conductor y Chiqui Rivera juez. Va a ser juez. Y Espinoza Paz. También se especulaba que de Lolita, ¿no? Pero hay una nota. Que Lolita, se estaba especulando. Tenemos una nota de Lolita que dice que no. Pero Lolita sí habla de que a lo mejor está en la academia. Vamos a ver si sí. Platicamos con la actriz Lolita Cortés, quien acudió a la presentación y el estreno de la obra 2.22, en la cual participa Mariana Ochoa en el Teatro Xola. Ahí nos comentó sobre esta obra. Vengo de invitada por parte de La Mera Mera. En este caso, pues, Mariana Ochoa, que es una mujer a la que admiro desde niña. Desde niña he seguido sus pasos, los he admirado desde siempre. Es una mujer con la que he tenido el gusto de trabajar. Y cuando vino la invitación no dudé ni un momento. Así mismo, le preguntamos cómo va lo de su prótesis. Y esto nos dijo... Ayer cumplí un mes de mi última cirugía, cinco años de remisión con este medicamento diario. Y este, ya empecé terapias para la rodilla por la prótesis de rodilla. Así que ya en dos semanas más regresamos al teatro. Desmintió de manera categórica que haya sido invitada ya a la academia en su nueva generación. Pues lo sabes tú antes que yo. Conmigo no ha habido ningún contacto. Tú sabes que siempre las academias empiezan a sacar chismes y empiezan a sacar de qué hablar. Pero no sé, conmigo no ha habido un acercamiento. Así que no tengo nada más. Pero oye, si ya están publicitando en páginas y en todos lados, ¿cómo? Pero pueden publicitar, ¿sabes? Para poder esconder todos los que van a estar. O sea, los que... ¿Cómo ha pasado en otras generaciones? Sí, porque se te cita a ti, a López Gavito y la conducción de Jaime Camil. ¡No, mire nada más! No, ni idea. Ay, sí, me agarraste en compañía. Y reveló que está próxima a regresar al teatro en la obra Talk Talk. Pues regreso a Talk Talk, obviamente voy a estrenar Perro... Como quieras, Perro Amame, que eso me tiene muy entusiasmada. Ese musical me parece maravilloso. Regresar a Talk Talk es... Es un... De verdad, es una terapia increíble trabajar al lado de mis compañeros. Estamos con las Masters Clases de Comedia Musical. Estamos por la República. Vienen cuatro ahorita, ya a partir del mes de... ¿Mayo? Sí, en mayo. Para Grupo Fórmula, informó Marco Antonio Silva. Qué bien se ve Lolita Cortés. Divina. Se ve muy bien, me encanta su corte. Entonces, vuelveme a decir, ¿quién dice que va a ser en la academia? Pues parece que sí va a estar en la academia. Ella dijo que cree que no, porque ya escogieron a Chiquis, Espinosa Paz. Sí, pero de... O sea, bueno, son los jueces como de cantantes. Pero son cuatro jueces. Ajá. Y escogieron a Espinosa Paz. ¿Lavito? Sí, ya se lo presentaron en la academia. O sea, tiene que estar Lolita, ¿no? La academia sin Lolita Cortés... No es academia. No es la academia. O sea, porque primero que nada, sus peinados exóticos que siempre sacaba. Las críticas donde destrozaba a medio mundo, pero que a todos nos gustaban porque eran muy sinceras. Yo creo que son parte de la academia. Sí, muy atinadas, claro. Si yo soy la productora y me lo pichan sin Lolita, diría como, vemos. Y si me dicen, sí va a estar, yo decidiría, bueno, a ver, sí lo quiero ver. Porque aparte imagínate ver esa confrontación con Chiquis Rivera, ver una confrontación con Espinosa Paz, que de repente, pues Espinosa podría ser como Amor y Paz, así el más tranquilo, Gabito, que seguramente la va a contradecir en todo. Yo creo que es una polémica. Está padrino de Jaime Camil de conductor. Sí. Yo creo que va a estar buena esta academia, por los jueces y por el conductor. Ojalá que les vaya muy bien. Y como ya le presentaron el proyecto al señor Salinas, pues yo creo que sí. Sí, yo creo que eso quiere decir que va porque va. O sea, ahí en esa presentación de ese proyecto, alcanzamos a ver en la foto a Salinas Pliegos de espaldas. Entonces, yo creo que ya, si ya lo presentaron, es que ya es un hecho. Ya se lo presentaron, vimos ahí las fotos de lo que va a ser la academia, entonces. Exacto. Puede ser que, mira, ahí está Lolita de rojo hasta el final. Sí, ahí va a estar. Ah, ¿sí es Lolita? Sí. ¿Eh? Sí es Lolita la de rojo. Sí, la de rojo en el extremo derecho, después de Gavita, de Gavito. Sí, ahí hay. Ahí de Camila está en medio, después está Espinosa, Paz y Chiquis. Claro, están ahí los cinco que podrían estar como diciéndole, esa foto como diciendo, aquí está la academia, esas son las sugerencias de conductores, es la propuesta, y entonces ya nada más falta la aprobación del mero jefe, pero si ya está presentado, es porque ya es un hecho. Yo creo que sí lo aprueba, porque de veras, Lolita Cortés hace mucha falta. Oye, ¿les gustó los jurados? O sea, ¿creen que estén bien Chiquis y Espinosa, Paz? No están Chiquis a mí. Pero yo creo que no tiene como para ser jurado ni la trayectoria, ni la voz, ni el show, ni nada, porque también Chiquis está empezando su carrera. O sea, en realidad, ella es muy famosa por todos los escándalos que tiene su familia, por su mamá, pero en realidad como trayectoria, yo creo que todavía le falta un poquito, y como cantante, apenas tiene pocos años que empezó realmente a trabajar su voz. Yo creo que va a estar bien como show. Yo siento que un programa de televisión no solamente van a meter a gente experta y con trayectoria, obviamente también meten, exactamente. Gente que jale. Gente que jale por lo que sea, por cualquier motivo, y entonces habrá alguien que lo vea por ese chisme, habrá alguien que lo vea por el talento, habrá alguien que lo vea por el concurso. Pero para dar una crítica. Pero para dar una crítica. Yolette fue la superestrella y cantaba bien. ¿Quién? Yolette no fue la superestrella y cantaba bien. Pero una cosa. Gracias a show. Bueno, vamos a ver también de qué es, porque a lo mejor no es de jurado, a lo mejor está como presentadora, ¿no? ¿Quién es Chiquis? No sabemos, Chiquis. No, va de jurado. Pero es que, ¿cómo va a dar? Es que no usa paz. Pero, Chiquis, ¿cómo va? Chiquis. No sé si te acuerdas, Max, cuando Dana Paola dijo, haces una whistle note, y tú todos, ¿qué es una whistle note? Entonces era como, ¿qué? Que quiere hablar contigo, salió una chica para oír tus consejos. No, pues que tome en serio mis críticas, porque de repente al público se le va a ir encima y puede perder. No, pero sí va de jurado, Chiquis, y yo creo que está bien, porque baja la gente. A mí me encanta. Yo la voy a ver por ella y por Lola. Sí, sí. Pues vamos a ver. Es que miren, un programa de televisión no es un las Olimpiadas. Las Olimpiadas de la voz. Es simplemente un show. A ver, ¿cuántos años tiene tu programa, Max? Voy a cumplir 35. Porque Max lo tiene clarísimo que esto es show business. Ella no trabaja para el Vaticano, ni para la guerra. O sea, dice show business. No, pero por ejemplo, ella podría estar dando una crítica porque conoce de espectáculos. O sea, que si pones a alguien que no, de repente, pues no sabe ni qué opinar. Pues sí, Salinas Day. O sea, no vas a poner a alguien que... Bueno, ese fue Salinas Day. O sea, se acabó. Ya, se acabó. Fin. Ya. Ese fue Salinas Day. Ese fue Salinas Day. Pero está padre que le presenten a él todos los proyectos, ¿no? Sí. Así que ahora nos deberías de pedir a nosotros. Sus nuevos upfronts. Exacto, que te fichemos ideas. Sí, pero si yo no tengo televisora. Así deberían hacerlo Azcárraga. Bueno, Azcárraga lo hace, pero Televisa lo hace, pero en Miami, con todos los clientes. De Univision. Y este le presenta todos los proyectos. Es el mentado upfront que hacen cada año. También lo hace la NBC con todos los proyectos de Telemundo. Ándale. Sí, vámonos a un corte, ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cierra tu día bien informado en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula, abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de... Fórmula Noticias. Con Juan Becerra Acoste. Lunes a viernes, 10 de la noche, en Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos. Lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera. Lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula. Lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La canción podría ser dedicatoria a su ex marido, Lorenzo Méndez. Ambos se casaron el 29 de junio del 2019 y se divorciaron al siguiente año. Actualmente, Chiquis Rivera tiene pareja y está comprometida. Sin embargo, esto no la detiene para aventar alguno que otro zarpazo a su expareja a través de la música. Su nuevo álbum saldrá oficialmente en mayo. Y hace 11 años, la diva de la banda Jenny Rivera falleció tras el desplome de su avión en Tierras Regias, después de presentarse por última vez en Monterrey. Pues los cinco hijos de Jenny Rivera visitaron Nuevo León y llegaron al lugar donde en su momento fue encontrado el jet en donde viajaba su madre. Los hijos colocaron un pequeño altar en honor a su madre, oraron y la recordaron. Ellos mismos comentaron que decidieron hacer este viaje para tener un poco de paz. Para Grupo Fórmula te lo contó Teres Soto. ¿Por qué? Pues porque ya no hay agua. Estábamos diciendo del agua, de la crisis de agua, que el lago de Tequesquit, de Valle de Bravo, eran 35 metros de profundidad, ya nada más hay ocho y cuatro de ellos es lodo. Entonces ya, ya no hay. En junio se cierra el agua. ¿En serio? Ya no hay agua. Esa era una presa fabricada con humanos. También bajó mucho el de Chapala también. No me digas Chapala, tampoco. Teresita, que hace tres días no tiene agua. Sí, la verdad. Ella es de la del Valle y no tiene agua. La verdad es que. Ya ha estado saliendo el agua muy contaminada. O sea, hay que cuidarla. Los que tenemos fortuna de tener agua todavía, hay que cuidarla. La crisis hídrica está fuertísima. Sí, está terrible. Las guerras van a ser por el agua, no por el petróleo, ni por los diamantes, ni por los dólares, no. Va a ser por el agua. Porque, a ver, vive sin comer, pero no vive sin tomar agua. Claro. Entonces, la gotita de agua que nos obre, se la toman o se la echan a una plantita o algo y no desperdician. Cuando abres la regadera, mientras se caliente el agua, hay que poner una cubeta o una tina y usarla para las plantas, para lavar, para el patio, no sé. Sí, y mientras te enjabonas, cerrar la llave. Claro. Para gastar lo menos posible. Porque no lo vemos ahorita, Max. O sea, lo tomamos como un chiste. Pero la realidad es que se viene una situación muy fuerte. Muy fuerte. Y también la realidad es que el gobierno debería de tener más sanciones o mínimo más límites para las empresas. O sea, la empresa de refresco más consumida de todo México gasta 133 mil millones de litro de agua. O sea, no importa si tú le echas tu agüita a tus plantitas y eso, mientras están chupando del subsuelo la empresa de refrescos. Y el gobierno, con tal de tener dinero, les da los permisos. O sea, ¿qué va a pasar? Incluso para la industria de textil y de ropa y de todo eso, también para todo esto que es el fast fashion, la ropa de que te dura dos, tres meses, gasta muchísima agua también. Entonces, bueno, esto también ya le corresponde al gobierno, pero nosotros pongamos nuestro granito de arena en lo que podamos. Para gestionar el agua, cuidarla, cuidarla y cuidarla. Y no, por ejemplo, el coche, antes lo lavaban a manguerazos, ahora ya no se puede hacer eso. Tienes la llave abierta mientras te lavas los dientes, no. Un vasito con agua y ahí te lavas los dientes, ¿no? Sí. Cierras el agua, como dice Teresita, mientras te enjabona. Y así hay que cuidarla, porque se van litros y litros y litros. Y claro, el gobierno tiene que hacer su parte cuidando las fugas, porque si no, bueno. Y no contaminarla, Max, tampoco. O sea, eso es una locura. Oye, te voy a decir una cosa, yo les voy a dar un consejo, báñense con su pareja y así ahorren la mitad del agua. Yo les voy a dar otro consejo, báñense una vez cada cinco días. ¡Eso! Y les queda mejor el pelo también. Oye, Max, hace ratito vimos un Me Gusta de Chiqui Rivera. Mira, fíjate que sacó una nueva canción que se llama De lo que me salvé. Y habla, este es como un indirecto a su exesposo, Lorenzo. Otra más. Que ni siquiera duraron un año de matrimonio, Max. Ya ven por qué lo contratan para hacer. Mira, ya tenemos a Shakira tirándole a su ex, ya tenemos a Belinda tirándole a Nodal. Ahora vamos a ver a Chiqui Rivera tirándole a Lorenzo Méndez por este matrimonio fallido que tuvo. Yo creo que hay una manera de no divorciarse. Una. Ay, no, no. ¿Vas a decir algo? Yo que... Ya seas viuda. Tengo miedo. No, tengo miedo. La única forma de no divorciarse es que los dos no se quieran divorciar el mismo día, al mismo tiempo. O sea, si uno se quiere divorciar un día y el otro el otro día, no pasa nada. Porque el que no se quiere divorciar, dice no te divorcies. Pero si lo... Esa es la única solución. Cuando ya te quieres divorciar, te divorcias, aunque el otro no quiera. Es cierto. Pero si te rega y te rega, te convence. Ya hay divorcios voluntarios. No, no te convencen. Ya hay divorcios voluntarios. Ya cuando no los quieres, no te convencen. No. Que más adelante vamos a platicar de un divorcio que también se está llevando a cabo, que hay ahí pelea entre unas personas del medio del espectáculo, Adrián Dimonte y esta... Y Sandra Excel. Sí, ella subió a un vivo, este, que está muy fuerte, pero yo quiero esperarme hasta que llegue Adrián Dimonte para que él lo oiga y nos dé también su versión. Pero siempre hay que oír las dos partes porque, ok, yo tengo una versión, pero a ver, vamos a ver él. A mí me contaron que al parecer él le llevó una demanda, los papeles de una demanda a su casa y que por eso fue... A notificarla, porque ya la habían citado varias veces y no había ido. Y como no se dejaba... Pues él fue con el actuario, bueno, la actuaria, a su casa para notificarla. Exactamente. Pero la que subió fue la señorita actuario. No él. Pues es que las pruebas están ahí en las redes sociales y sí se ve como él ingresa al edificio en su carro y hace pasar como si él viviera ahí, porque tienes para ingresar al estacionamiento tienes que tener una huella. Sí. Entonces él pone la huella, no pasa, la vuelve a poner y como que le dice al policía, oye, voy a ir a la administración porque algo está pasando con mi huella. Voy a la administración porque tengo que entregar estos papeles y aquí vengo con la señorita actuaria, se las tenemos que dejar a la señorita, o sea, le dice, y le dijo, ah, bueno, pues pásenle. En realidad no fue a buscarla ni para que vuelvan, ni para acosarla, ni para amenazarla, ni para nada, sino para darle una notificación. Porque dice que desde agosto del año pasado la están citando para que firme el divorcio y no lo quiere. Exacto, pero como contexto, o sea, si a ti no te notifican, o sea, legalmente, es como si no supieras, o sea, tú eres ignorante del tema. Aunque si lo sepas, si no recibes el papel. Exacto. Ya lo recibió la mamá, ¿verdad? Es como si no existiera. Lo recibieron ya. Ya recibió la mamá de ella. Entonces ya está notificada. Ya está notificada. Ya está notificada porque hasta firmó la señora los papeles de recibido. Aunque bueno, también los abogados luego se pueden amparar. Ya está notificado. Más adelante viene Adrián de Monte y ya nos contará cómo está el rollo. Porque eso es lo que ella dice en el vivo que hizo. Pero vamos a ver qué dice. Luego los abogados se pueden amparar porque dicen, me notificó de una manera que no debería de ser. Luego te dejan las denuncias pegadas en la puerta y eso está mal. Entonces, pues ya también es un tema de abogados, ¿no? Si él también ingresó con engaños, probablemente ellos puedan meter de que no estuvo correcta la forma. Bueno, pero si ya se quieren divorciar. Esa era mi misma duda. Si ya los dos ya no se caen bien y ya se quieren divorciar, ¿por qué no? Ya recibes, firmas, listo, eres libre, adiós. Pues a eso le vamos a preguntar más adelante. Sí, pero dice que en agosto del año pasado la andan buscando para divorciarse y que no quiere firmar. Pero a lo mejor no quiere firmar porque hay ciertos intereses que a lo mejor a alguno de los dos les conviene, ¿no? A lo mejor es conveniente para ellos. Pero lo preocupante es que en el video que Max, fíjate que Maxine es muy especial porque dijo, yo no voy a sacar la nota hasta no hablar con Adrián Nimotilla, hasta que no lo encontró y que él le explicó, dijo, no voy a, porque ella dijo, temo por mi vida porque él siempre está armado. Sí. Entonces, ¿y a qué se metió a mi casa? No se metió a su casa, se metió al edificio. Ella dijo, se metió a mi casa, pero realmente no entró a su casa, entró al edificio, ni siquiera subió él, la que subió fue el actuario a dejar el... Y dijo que entró con la mante. Y justo aquí, justo aquí vamos a presentar las dos versiones porque evidentemente pues a nosotros no nos toca como juzgar o estar del lado de uno o del otro. No, no, de un lado o de otro. Simplemente presentar las dos versiones. Yo digo... Pero siempre hay que presentar los dos puntos de vista. Pero eso es maravilloso de ella y hasta que no lo encontró... Pues es que hay que... Porque luego sacas la nota y dices, ¿y por qué no me hablaste? Sí, claro. Porque estuve hablando y no me contestaste. Es... Pero hasta que le contestó, no, dejó de marcar números. Números de marcar números. No me contestó para que venga y hable y diga de su versión. Claro. Porque es una versión de ella. Ahora hay que oír la versión de él. Ahora, la versión del que sea ella y él, todos sufren. Claro, un divorcio siempre... Es que es un divorcio, es penoso, pero... No se reparten rosas, solo espinas. Pero mira, cuando ya a una de las dos partes no quiere estar... Pues ya, ¿para qué quieres estar tú? Para que los fuerzas. Si el otro no quiere, ¿para qué quieres tú? Ya mejor que se vaya y sea feliz. Y yo también. O sea, ella está joven, está guapa, puede conseguir otro novio rápido. Aparte es bien perentosa, Max. Sí, es que eso es lo que quiere. A lo mejor y no quiere eso. Tiene una voz súper bonita. Está precioso, baila increíble. Y ahorita está el Masterchef. Te apuesto que va a ganar el Masterchef. Porque dicen que cocina divino. No importa, el chiste es que ella está trabajando y está... Y le va increíble. Ahora, ¿por qué quiere estar atorada en un divorcio que el hombre ya no quiere? A ver. Bueno, pero a lo mejor tiene, como te digo, Max, tiene ciertas conveniencias que generalmente son económicas, ¿no? Tienen que llegar a un acuerdo de divorcio en donde no sabes si tienen bienes que compraron, alguna casa o hasta deudas, ¿no? Muchas veces no te quieren separar porque te van a dejar con la deuda y hasta que no haya un buen convenio de divorcio, no firmas. Yo tengo entendido que cuando ellos se separaron, él le dio 300 mil pesos para que alquilara o comprara o diera el enganche de un departamento. Eso es lo que... Hasta ahí me quedé. Y luego ya no supe más líos de ellos. Vamos a corte, ahorita volvemos. Dicen que robo... Bienvenidos a TV o iChannel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias, sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. No te pierdas nuestra programación sintonizando TV o iChannel. Bienvenidos a TV o iChannel. Fórmula móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx. Selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula móvil. Fórmula móvil. Conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes de 10 a 11.30 de la mañana. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Fórmula Móvil te permitirá mantenerte comunicado, conectado e informado en donde estés. Gracias a la red compartida de alta velocidad y cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, podrás hacer llamadas, usar WhatsApp, comentar y dar likes desde cualquier lugar. Solo entra a formulamovil.mx, selecciona el plan que más te guste. Elige entre eSIM o recibe la SIM en tu casa y activa tu línea con tu número de siempre. Lo mejor es que puedes recargar en formulamovil.mx o descargando la app de Didi. Fórmula Móvil, conéctate con la información. Operado por Didi Móvil. Escucha a Marco y alcanza tu máximo potencial. Esa posibilidad de cambiar, de empezar de nuevo, de renovarnos, de renacer, de reinventarnos, es preciosa. Marco Antonio Regil, en Fórmula. Aprende a vivir con plenitud. De lunes a viernes, de 10 a 11.30 de la mañana, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tania Libertad, el ícono latinoamericano que ha brillado en los mejores escenarios del mundo, presenta su nuevo disco en vivo, Tania con toda libertad. Un disco que captura su pasión, su talento y su gran legado artístico. Tania con toda libertad. Tania Libertad es Orfeón. Vamos a hablar de Green Marvel. ¿Cómo estás? Mi querida Maxime, muy buenos días. Gracias por recibirnos siempre. Efectivamente, hoy te traemos información muy importante para todo tu público porque bien sabemos, Janik, mis queridas invitadas, Maxime, que cuando nos da algún dolor, lo único, lo primero que pensamos es tomarnos una pastillita, un analgésico, ¿no? Que nos quite el dolor de cabeza o muscular o cualquier dolor en el cuerpo, pero nunca pensamos en los efectos secundarios. Claro. Estos te pueden provocar entonces dolores de cabeza, mareos, vómito, aturdimiento o muchísimo sueño. Te compone unas cosas pero te descompone otras. Claro. Por eso el día de hoy te vengo a hablar de un productazo, mi querida Maxime, un producto que es 100% natural y es Green Marvel. Este bálsamo que solamente tú te lo aplicas así como lo estamos viendo en pantalla en cualquier parte de tu cuerpo donde tengas dolor. en alguna contractura o también por ejemplo con golpes a través de los deportes o también las amas de casa por ejemplo que de repente pues están haciendo muchas tareas todo el día de repente terminan muy cansadas y entonces el frotarte, el untarte este bálsamo en las piernas hará que tengas ese descanso. En los pies. Así es, Maxime. Parado, caminaste mucho en los pisos. Así es, las personas que pasan mucho tiempo sentadas también en su trabajo. Huele rico, ¿verdad Max? Delicioso. Huele delicioso, Shanick, porque tiene los productos, los ingredientes son 100% naturales entonces tiene árnica, caléndula, todo esto que tenemos manzanilla también en casa y además, ¿sabes qué? Se absorbe rapidísimo, no manchan la ropa. No es grasosa. No es grasosa, efectivamente y lo puede usar toda la familia que eso es lo maravilloso. Así que marquen ya al 5586-234077 para aprovechar esta oferta que te traigo el día de hoy para todo tu público, Maxime. Tenemos un 3x2 en Green Marvel. Pagan dos cremas y la otra va completamente gratis. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a ahorrar 900 pesotes en esta súper promoción y además para todo tu público para que marquen en este momento al 5586-234077 van a recibir de regalo una almohada Soñar y Moments. Las consentidas de las familias mexicanas. Esa es rica para viaje. ¿Qué tal? ¿A poco no es buenísima? Es una almohadita chiquita que te la puedes llevar muy a gusto en tu bolsa. Así es, te cae en todos lados. Y traes un fundita muy rica y todo. Muchas personas lo utilizan también para los niños, para los más chiquitos de la casa. O ¿sabes qué? Esta para mascotas, Maxime, también. También tienen el derecho a disfrutar de la soledad de la familia Soñare. Así que aproveche esta gran oferta. Tenemos este 3x2 en Green Marvel. Recuerde que no le va a dañar la piel. También esto le ayuda a complementar con otros tratamientos y le va a ayudar, ¿sabes qué? También para dolores por enfermedades crónicas como fibromialgia, artritis y reumatismo. Así que no desaproveche esta oportunidad de obtener Green Marvel, lo natural, hecho ciencia. Recuerde el 5586-234077 y de regalo, mi querida Maxime, como siempre aquí consintiendo a tu público, una almohada Soñare Moments. Y 3x2. Y 3x2, por supuesto. Y envío gratis. El envío es gratis, mi querida Maxime. O sea, tenemos... Además te voy a decir una cosa. Pueden buscar las tiendas oficiales en Amazon o en Mercado Libre y ahí si piden el producto, les va a llegar al día siguiente. No se tienen que esperar más. Eso es una maravilla. Ahí pueden comprar una si quieren. Ahí pueden comprar. Ahí sí las que ustedes quieran. Ahí las que ustedes quieran. Les conviene muchísimo comprar este paquete. Nada más que la puerta está aquí. Es correcto. Nada más aquí. Solamente para este espacio, para este público. Apúrense a marcar. ¿Cuál? El 5586-234077 y el día de hoy se van a llevar este 3x2 y de regalo La Almada Soñar en Moments. Y envío gratis. El envío gratis. Siempre, Maxime. Por Maxime. Así es. Tenemos meses sin intereses también, Maxime. Ah, meses sin intereses. Aceptamos tarjetas de crédito y de débito. Llámele rapidito porque sí, de veras es muy rica. Gracias. Gracias, Maxime. Gracias, Janine. Muy buen día a todos. Bueno, fíjense que les cuento. Que Raúl Sandoval en algún momento dijo que Daniel Bisoño le había echado los perros. ¿Te acuerdas? Que recibió propuestas indecorosas por parte de Daniel Bisoño. Pero ahora dice que en una fiesta mientras se había estado malito pues que le desea que se recupere rápido. Mira lo que dijo Raúl. Raúl Sandoval quien años atrás denunciara que recibió propuestas indecorosas de parte de Daniel Bisoño mientras se encontraban en una fiesta dijo desearle pronta recuperación al conductor pues le causa ternura el saber que su hija Micaela aún lo necesita. No, pues le deseo lo mejor obviamente como a cualquier persona siempre le deseamos salud ¿verdad? Entonces pues ya espero que salga de estos apretones ¿no? Y sobre todo que todas estas cosas suceden siempre para tener un aprendizaje que él encuentre los suyos también que encuentre las bendiciones dentro de de los padecimientos. Yo lo que le deseo es bien que salga adelante porque tiene una hija ¿no? que necesita a su papá. Pues han mencionado que esta situación de Daniel Bisoño se ha dado por una brujería que aparentemente le mandó a hacer Raquel Vigorra a raíz de todos los problemas que comenzaron a tener. Pues mira yo no toco esos temas ni a palabras ¿no? yo creo que los más poderosos y los más grandes son Jesús y nuestra Virgen y yo me encomiendo a ellos y sobre ellos no hay nadie. Por otra parte dijo desear que Tristán el hijo de su gran amigo Yair pronto pueda reivindicarse para tranquilidad del cantante. Pues que Dios le ilumine el camino a Tristán para que tome mejores decisiones y le haga esta situación más pesado porque me pongo en los zapatos de mi compadre y pues eso es algo muy difícil no puedo decirte no me puedo poner completamente en sus zapatos porque él tiene una mente una vida y un aprendizaje distinto al mío pero yo creo que cualquier papá pues la pasaría difícil con esta situación entonces le mando un abrazo lo quiero mucho a mi compadre compadrito usted siga orando y sígalo poniendo en manos de Dios y va a ver que todo va a salir bien. Para Grupo Fórmula Benice Ortiz Ah sí, claro Ah, fue de motociclista Yo creo Yo vi que iba de policía De Pedro Infante Es que hace poquito fue el aniversario Él iba a ser Pedro Infante Bueno, hizo casting para Pedro Infante También el Popeye hizo casting para Pedro Infante ¿La viste por fin? Sí ¿Y? Y se quedó este chavo ¿Y te gustó Pedro Infante? Sí Lo hizo muy bien este chavo y canta bonito Yo creo que Raúl Sandoval canta más bonito pero pues no dio el tipo y se quedó ¿Cómo se llama el que se quedó? Como Pedro Infante se me fue el nombre Ah, a mí también pero es encantador Sí, es lindo y es un chavo que aparte fue su primer protagónico Órale Pues está bien también que le dé un chance a luego Sí, ya llevaba como 10 años Mario Morano y fue el que cargó el peso de la serie y lo hizo muy bien Es que justo Max este pasado bueno, el día de ayer 15 de abril sería el aniversario luctuoso Número 67 Exactamente porque falleció ¿Cuánto ya pasó? En 1957 en Mérida 39 años ¿No? O 40 Entonces más 67 ¿Cuántos tendría? Tal vez ya no 105 de año Sí Entonces yo creo Y aparte hubiera sido gordo porque comía comía muchísimo Pero así que lo conoció más No, no, no tuve el gusto No Ay, a mí me hubiera encantado Cuando él murió yo tendría como que como 12 años por ahí Pero te voy a decir una cosa A los 39 murió, sí Yo creo que en México él es, ha sido la figura más importante o tú aparte de Luis Miguel o tú, ¿quién dirías? No, Pedro Infante Sí Pero aparte sigue cantando como si hubiera grabado ayer Fíjense que Orfeón tiene toda la colección de canciones de Pedro Infante pero los remasterizaron Le quitaron el gis porque bueno grabó en 1940 Claro Pues se grababa diferente a como grabó Ahora le quitaron el gis le pusieron María Chinuevo y parece que grabó ayer Te daron palos Quiero escuchar Yo también al rato mañana nos pones la canción una canción con fe Realmente Orfeón se ha como puesto las pilas y ha hecho que todo su catálogo suene demasiado actual suene bien y como tiene Casi todos los viejos los remasterizaron Para que quede más de alta Casi todos empezaron aquí ¿A poco no? Cristian Castro Verónica Castro aquí Sí en Oción El gallito feliz lo grabó aquí ¿Verdad? Bueno tiene el catálogo más grande de todo Latinoamérica Los Carrión Los Carrión Enrique Guzmán Enrique Guzmán César Costa Alberto Vázquez Alberto Vázquez Lupita D'Alessio Lupita D'Alessio Este todos han grabado aquí Bueno tiene un catálogo impresionante yo creo que el más grande de todo me atrevo a decir del mundo yo creo fíjate así así de atrevida porque tiene un catálogo bárbaro de los cantantes pero no solamente de México porque tiene españoles y tiene todo el catálogo de de Perú ahí ahí grabó Tania Libertad cuando tenía desde creo que 12 años ¿A poco? Sí ¿Y siguen grabando ahora artistas más contemporáneas? Es que compró todo el catálogo de V-Ray entonces esas canciones las tiene Mira Max estoy revisando y está Agustín Lara Alejandra Ábalos Amalia Mendoza está Angélica María o sea todos ellos pertenecen al catálogo de Orfeón entre muchos otros más pero sí los que mencionamos Pedro Vargas está hasta Pedro Fernández a lo mejor Pedrito Fernández no creo no ya no no creo que haya grabado Pedrito Fernández Jorge Negrete también no tiene todo José Alfredo Jiménez también José Alfredo Jiménez me encanta Chabela Vargas tiene todos los discos de Chabela Vargas es la de ponme la mano aquí Macorina sí ponme la mano aquí no tiene todos dime cuál María Luisa Landín Miguel Mateos Napoleón o sea Napoleón los mejores los mejores han pasado por por Orfeón aquí está todo el catálogo de Manzanero Diego Verdaguer quién la gusana ciega también la gusana ciega de los vasatales amo la gusana ciega que el día de mañana va a dar una conferencia la gusana ciega la gusana ciega en vivo desde el Pepsi Center revívelo en este paquete de colección CD más DVD disponible también en todas las plataformas digitales la gusana ciega es Orfeón Fórmula Financiera lunes a viernes 21 horas en Grupo Fórmula TVO ahí es una innovadora plataforma que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar en cuestión de segundos podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias de programas de entretenimiento deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés y lo mejor de todo es que es gratis sin suscripción te veo ahí más que un servicio de streaming disponible en Google Play Google TV y Amazon Fire TV Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta la gusana ciega tour vuelves a ser en vivo desde el Pepsi Center revívelo en este paquete de colección CD más DVD disponible también en todas las plataformas digitales la gusana ciega es Orfeón fórmula financiera lunes a viernes 21 horas en grupo fórmula te veo ahí es una innovadora que te permitirá acceder a través de tus pantallas a contenido exclusivo y original en cualquier momento y desde cualquier lugar en cuestión de segundos podrás disfrutar de una amplia variedad de noticias de programas de entretenimiento deportes o cualquier tipo de contenido que sea de tu interés y lo mejor de todo es que es gratis sin suscripción te veo ahí más que un servicio de streaming disponible en Google Play Google TV y Amazon Fire TV Orfeón Live Shows y Class Fusion presenta La gusana ciega Tour vuelves a ser Karol G y el equipo de fútbol El Barcelona se unen en una camiseta de colección y es que vaya noticia que se dio a conocer pues el club español mostrará el logo de la cantante en su uniforme en la parte delantera durante sus próximos partidos tanto femenil como varonil la imagen que se eligió es el corazón espinado y en el centro el nombre de la cantante colombiana Karol G declaró que este símbolo del corazón representa lo que se convirtió en el estilo bichota un momento en su vida en el cual encontró fuerza, resistencia y apoyo Los jugadores del Barcelona portarán la camiseta para el siguiente partido de la liga que será contra el Real Madrid y esto se debe a que el club firmó un contrato con Spotify que es su patrocinador desde el 2022 pues el logo de Karol G que es el corazón espinado reemplazará el logotipo de Spotify que suele estar en el centro del uniforme el club de Barcelona confirmó que la cantante fue elegida por ser la artista femenina de música latina con más reproducciones a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en la plataforma de Spotify para Grupo Fórmula te lo contó Tere Soto es que te quiere bueno pues estamos de regreso y fíjense que les tengo una buena noticia atención y por única ocasión y por los 100 años de Disney tenemos esta oportunidad de unas vacaciones increíbles contratando ahorita con Visa o Mastercard esta es su gran oportunidad solamente hay 20 lugares escuchen bien por tan solo 34 mil 990 pesos tendrán lo siguiente cuatro personas sin límite de edad vacaciones 20 24 aseguradas en Disney disfruta de cinco días en Disney con desayunos les incluye cuatro personas sin límite de edad hoteles de máxima calidad fecha abierta a nueve meses para usar estas vacaciones hasta 30% descuento en vuelos y si eres de los primeros 20 en comprar esta promoción ahorita con tarjeta de crédito tienes dos beneficios más ¿cuáles son Teresita? pues los beneficios mi querida Max son dos días más de regalos a la semana completa por 34 mil 990 en Disney para cuatro personas además de que otro beneficio es la carta consular para trámite de la visa y quiero que recuerden que solo los 20 lugares tienen estos dos beneficios solo los primeros 20 y la línea de compra para que se reporten es 55 20 00 19 75 ahí te va una vez más saca tu papel y la pluma y anota el teléfono para que te vayas a Disney 55 20 00 19 75 solo hay 20 lugares para que disfrutes de Disney recuerda que por tan solo 34 mil 990 puedes vivir la magia de Disney para cuatro personas así que marca ahorita no lo olvides te parece que repitamos una vez más el teléfono mi Max ahí está 55 20 00 19 75 y también puedes ingresar a viajandoenlinea.com y así podrás asegurar tus próximas vacaciones ah pues está muy bien está muy barato en comparación de lo que cuesta ir a Disney para cuatro personas solo solo con Max solo con Max con hoteles y todo y tenés eso cuesta para una persona normalmente y aparte si no tienes la visa pues tienes ese papel para que avales que vas de vacaciones y puede más fácil sacar la visa que como dato una vez estaba escuchando un entrevistador de los que vas a pedir la visa y él dijo que las personas a las que más les niegan la visa es a los que van y dicen voy a ir a Disney ah sí sí porque no sé él decía eso era un gringo van a ir a pagar sí pero era un gringo y él decía o sea como cosas que en donde no damos la visa es si vienen nos la piden y nos dicen para ir a Disney que raro que raro es muy diferente que ya lleves un papel avalado y digas aquí está mi viaje aquí está mi itinerario y porque muchas veces es de las cosas más atractivas si vas a sacar la visa y compras no quién va a comprar primero el viaje no claro que claro que sí se puede para ellos te ayudan a sacar la visa ellos te ayudan y ya ellos tienen contacto con Disney es un sí rotundo en el caso de tu premio sí claro pero si yo voy de así de loquilla y me lo compro yo por mi lado sin el premio de Maxine pues no a lo mejor de la Dani a lo mejor no yo siempre he creído que esos entrevistadores dependen de su humor de verdad no no creo o sea yo no definitivamente si tienen una investigación previa incluso ya ahora te piden que tengas tus redes sociales abiertas para ver más o menos cuál es el estilo de vida que tienes y que coincida mejor pláticarnos de J Balvin porque fuiste la suertuda de encontrar Max pues fíjate primero quiero agradecer a Omar García y a Paulina López que fueron los dos valientes que me traen estas imágenes los tuve en el hotel aquí se hospedó llegó ayer alrededor de las nueve para ir a la noche ya se fue aunque quisiera ya lo dejó durmió ayer en la noche hoy se levantó muy temprano llevaba una proteína para estar muy bien alimentado salió a las siete de la mañana de aquí en un hotel de Santa Fe y pues directo a Televisa San Ángel ahí atendió a todos los fans se tomó foto con todos le dieron algunas pinturas le dieron algunas cosas y la verdad pinturas de qué de retratos de los fans que le hacen algunos dibujos se tomó fotos unos cuantos videos la verdad es que J Balvin siempre súper nice con toda la gente que lo sigue es bastante accesible después se fue a Televisa y me están comentando que fuera de Televisa dio un chacaleo de aproximadamente dos minutos a los medios de comunicación que estaban afuera y ahí se los digo ahora en exclusiva que desmintió que vaya a ser papá por segunda ocasión y le pide a este influencer que por favor deje de inventar cosas para ganar seguidores porque él dice que es completamente falso que vaya a ser papá ay pues qué padre que vino aquí pero ya tiene un bebé ¿no? frío sí como de dos años estaban diciendo que iba a tener otro no habla un poquito de la depresión y al parecer viene a grabar un video con Jerry Moi entonces viene graba el video y en unas horas ya está de vuelta a toda su gira y a toda su vida así que nada más pisó tierras mexicanas unos segunditos pero pues aquí están las primeras imágenes de cuando llegó a la parte de Santa Fe y fíjense que estuvo en el programa hoy y ahí le firmó unos tenis a Paul Stanley aquí tenemos la imagen es que Paul tiene mil tenis firmados y es que aparte J Balvin ha sacado su línea mira ahí está firmándole los tenis y la línea de ropa también ajá ya le firmó los tenis a Paul Stanley wow esos sí son para tenerlas así en una repisa de colección ahora sabes cuánto y 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 Él es muy negociante Paul es muy negociante Oye Max, que también estaba Está muy rico, ¿eh? ¿De qué comida es? Italiana Que también estaba viendo que J Balvin llegó con un ramo de flores En la producción de hoy Para dársela a Andrea Escalona Por su mamá, por Magda Entonces, qué bonito detalle Que al final tuviera presente a Magda Porque seguro le dio la oportunidad Cuando no era tan conocido Oye, ¿pero qué crees que tenemos? Hablando de niños Armando el muñeco, el que era el novio de Lorena Herrera Tiene datos nuevos Pero primero vamos a ir con Luis Miguel Porque fíjense que en Estados Unidos Le está yendo súper, súper bien Miren lo que cuento El sol sigue brillando En sus primeros cuatro conciertos del 2024 en los Estados Unidos Luis Miguel superó las 80 mil entradas Y dejó en claro que su música Trasciende toda época y frontera Luego de su éxito Ante más de 300 mil asistentes Que agotaron las localidades A lo largo de 21 conciertos en la Unión Americana Durante el 2023 Luis Miguel arrancó su tour 2024 por los Estados Unidos Con cuatro llenos totales Ante más de 80 mil fanáticos En los estados de Washington, Oregon Así como Sacramento y San Francisco En el estado de California Investido con un espectacular despliegue tecnológico 50 músicos y un performance cargado de energía y romanticismo El Sol de México abrió En el Climate Play Arena de Seattle Su segundo recorrido por el vecino país del norte Ante 18 mil espectadores Para luego abarrotar las más de 20 mil localidades Del Moda Center de Portland Y dar paso al que será su nuevo recorrido por California Con un contundente Sol Dow Que superó los 17 mil fanáticos En el Golden One Center de Sacramento De este modo Apenas en sus primeros cuatro conciertos del 2024 en los Estados Unidos Luis Miguel supera las 80 mil entradas Y dejen claro que su música Trasciende toda época y frontera Siendo capaz de enamorar Encender y arrancar la ovación De quienes tienen contacto con su magia La gira de Luis Miguel Incluye otros seis conciertos por California Entre los cuales El Sol de México El vecino país de Canadá Con esto Luis Miguel está eclipsando Todo el norte de América Para Grupo Fórmula Flor Plata Historias que se encontrarán Que al red Tiene un rostro El periodismo moderno tiene un rostro De cara y entre semana Cerrarás el día perfectamente enterado Esta discusión alrededor de la medida cautelar De punción Fórmula Noticias Con Juan Becerra Acoste Lunes a viernes Diez de la noche En Telefórmula Abriendo la conversación Raúl Orbañanos Y su gran equipo de comentaristas Realizan un análisis del fútbol Béisbol Y todos los deportes Que alimentan tu afición La fórmula es Orbañanos Lunes a viernes Diecisiete horas En Grupo Fórmula Fórmula financiera Lunes a viernes Veintiuna horas En Grupo Fórmula Cierra tu día Bien informado En compañía de un periodista Con experiencia Y nada ordinario Leonardo Curcio En Fórmula Lunes a viernes Veinte horas En Grupo Fórmula La información precisa Tiene un rostro El periodismo moderno Tiene cara Y entre semana Cerrarás el día Perfectamente enterado Esta discusión Alrededor de la medida Cautelar de Fórmula Noticias Con Juan Becerra Acoste Lunes a viernes Diez de la noche En Telefórmula Abriendo la conversación Raúl Orbañanos Y su gran equipo De comentaristas Realizan un análisis Del fútbol Béisbol Y todos los deportes Que alimentan Tu afición La fórmula es Orbañanos Lunes a viernes Diecisiete horas En Grupo Fórmula Fórmula financiera Lunes a viernes Veintiuna horas En Grupo Fórmula Cierra tu día Bien informado En compañía de un periodista Con experiencia Y nada ordinario Leonardo Curcio Con Juan Becerra Acoste Con Juan Becerra Acoste Lunes a viernes Diez de la noche En Telefórmula Abriendo la conversación Raúl Orbañanos Y su gran equipo De comentaristas Realizan un análisis Del fútbol Béisbol Y todo Lo que va a sentir Que sigues encima de mí ¿Cómo estás, Charlita? Muy contento Muy feliz de estar nuevamente De vuelta Feliz de verte bien En tus nuevos estudios Disfrutando de la tecnología Tratando de acomodarte Como yo me trato De acomodar a la nueva industria Sí, claro ¿Qué es tan difícil? De verdad ¿Verdad? Pero que es tan necesaria Para poder llegar De manera directa Y especial A toda la gente Sobre todo A las nuevas generaciones Que están tan atadas A esto que está pasando A las redes Sí, sí, claro ¿Cuál es la red Que más usas? ¿Lo digo? Sí, venga Pero si lo digo Van a decir Ah, este es un viejito Facebook Tinder ¿Cómo sabes? Porque es de los viejitos Amo Facebook Además es donde Mejor me siento Claro Porque me encanta verme En este tipo de espejos ¿Me entiendes? En donde tú puedes ver Palpable a la gente Como ves de manera genuina Andale ¿Me entiendes? Porque yo amo A la gente genuina Amo 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 A la gente A la gente Que siempre Está Dejando ver Su alma Y su espíritu Entonces allí yo me encuentro Con mucho tipo de Personas y seguidores Que de una u otra forma Han tenido Algo que ver conmigo Con mi carrera Entonces me encanta Compartir mucho con ellos En Facebook Me molestan Bueno y ¿Qué pasa con Instagram? ¿Lo vas a dejar abandonado? No Es que no me late Como dicen aquí En TikTok No puedo Pero es el 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 más importante TikTok es mi favorito Sí Bueno Es de la chaviza Sí Sí Hay gustos para todo Bueno Hay gustos para todo Eso es lo bueno Pero bueno Charlie ¿Traes disco nuevo? Ya terminé el álbum Ah ya Maxi querida Yo ya lo terminé hace Como ocho meses Un álbum Multigénero ¿De qué se trata? O sea metiste todo ¿De qué se trata? En una licuadora Exacto De poder explotar Al cien por ciento El don que Dios nos regala Y ese don que Dios me dio Pues es un don maravilloso Con el que he podido Tocar a muchas generaciones Abuelos Adultos Y jóvenes Es un don que me ha permitido Conocer diferentes tipos De culturas Y que me ha permitido También conocerme un poco Como intérprete Entonces Me atreví a hacer música En diferentes tipos de géneros En el género del vals Estrené mi primer sencillo Ahora en noviembre Se llama Así te vas En diciembre Hice una canción Bellísima en tiempo de pop No me puede faltar Perfecta para la navidad Que no hace parte del álbum Pero si es una letra Que viene de la mano De mi hijo Y de Zoom Round Que es mi productor musical En enero Estrené esta canción Que lleva por título De Mark Anthony Hace 23 años Oídos tumbados De toda esta nueva corriente Del reggaetón De las letras A mi me parece Que los tiempos han cambiado Y la moda Es una moda cíclica Cuando yo era un muchacho Yo escuchaba Mis referentes eran Camilo Sexto Cheo Feliciano Escuchaba también Escuchaba a Javier Solís A Felipe Pirela A Juan Gabriel Tenía cierto tipo De referentes Que sirvieron De mucho para mí Para trazar un camino Y crear un estilo Yo creo que hoy en día Se acabaron Los fans De los artistas Y estamos viendo Que ahora existen Muchos fans De canciones ¿No? Ya no hay fans De artistas Y ni siquiera Ya hay fans De canciones De beats Que ya duran 15 segundos 20 segundos Y si la pegaste ahí En TikTok Se viralizó Shakira es su estrategia Entonces eso automáticamente Automáticamente Este Empieza a desaparecer De una forma muy 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 Sutil A la industria ¿Me explico? Sí, silenciosamente Me explico Pero También genera espacios Y oportunidades Para poder alimentar Esa Esa Versatilidad Sí, exacto Y también esa necesidad Que hay en los diferentes Tipos de público Porque hay público Para todo Por ejemplo Como un corrido bélico O algún dueto Con estos nuevos artistas Como Natanael Cano Algo bélicón Mira Las cosas hay que verlas Siempre desde el amor Cuando tú tienes la oportunidad De mirar Las cosas Desde el amor El resultado Es completamente diferente Y la perspectiva Es completamente Contraria A como el mundo La ve Yo me puedo sentar Con peso pluma Y Mostrarle un mapa Completamente contrario Al que él tiene Creadado en su mente Y créeme Que si lo hacemos Y logramos Concebir Algo Va a fluir Algo tan grande Que va a poder Poner de acuerdo Abuelos Adultos Y jóvenes Pero a mí me encantaría Poderme sentar Con peso pluma Y hacer algo ¿Me entiendes? En un tiempo maravilloso La música Es de fusión La música No se puede encasillar Yo estoy completamente Convencido De que La música romántica No viene empacada Solamente en un bolero La música romántica Viene empacada Puede venir empacada En un vals Puede venir empacada En una cumbia Puede venir empacada En una salsa En una bachata En un merengue En el pop Dependiendo de la forma Como tú veas Las cosas Como tú las estés Viendo y leyes La lectura ¿Pero te gustan estos nuevos Ritmos bélicos? ¿Se han echado cerrado? Para nada Yo no me cierro a nada Fíjate que Mi hijo Aaron David Tiene 23 años Sí Y en su playlist Encuentro un sinnúmero De artistas Que yo de mi niñez Escuchaba Eso fue lo que yo sembré en él Claro Pero él no puede estar ajeno A lo que está pasando actualmente Y tienes ahí Él lo tiene ahí a Natanael Tiene a Peso Pluma Tiene a Bad Bunny Tiene a Juan A Pedro A Luis A Miguel A un mundo Pero tiene sus momentos Para escuchar la música Y disfrutar de la música No es un constante La vida se trata De vivir momentos Y yo creo que la juventud En algún momento Va a tener que acudir A Camilo Sexto Porque no van a ser jóvenes Toda la vida Claro Van a tener que Van a tener que trabajar Para poder alimentar La relación de pareja Me encanta tu respuesta Porque justo el otro día Estaba yo hablando De música y de arte Y llegamos a la conclusión En el círculo Que sin duda Un artista es alguien Libre Esa es la máxima palabra Y no puedes ser libre Y no entrarle a todo Dentro de tu libertad No puedes tener restricciones Lo que pasa es que todo te es lícito Más no todo te conviene Dice la palabra de Dios Dice el Señor Todo me es lícito Más no todo te conviene Por eso Él nos da Amor y libre albedrío Dentro del amor Tiene que haber Dentro del amor Tiene que haber libertad O si no Nada fluye Te amo tanto Que haz lo que quieras Pero acepta las consecuencias ¿Sabes por qué? Porque la fe está puesta en Él Y en mí El control está en Él No en mí O sea A cada quien puede hacer lo que quiere Y a cada quien Le van a cobrar Tarde que temprano ¿Me entiendes? Entonces Tiene que haber libertad En medio de lo que haces Y dar el paso Para que las aguas Se abran sin miedo ¿Me entiendes? Yo creo que eso es lo importante De la vida Cuando la gente De pronto Aprenda a ver las cosas Desde ese punto de vista El mundo va a cambiar Qué bonito El mundo va a cambiar Y yo estoy trabajando para eso Lo que pasa es que una sola golondrina No llama agua No Oye pero ¿Y tu hija no es compositora? Mira Canta espectacular Pero no No está dentro del mundo de la música No Está estudiando Actuación en New York Ah ok Sí Ah pero qué bien Si canta Y es una actriz más completa Claro De eso se trata Entonces Este Está muy Muy afín Con lo que yo hago ¿Me entiendes? Él Desde el canto Tiene un registro precioso Como cantante Y compone Divino Entonces Yo Estoy súper feliz Y contento Porque lo que he podido Recibir hasta ahora Como bendición por parte de él Me ha traído mucha riqueza Y no me ha añadido tristeza Ah Eso está padre Qué bueno ¿Qué hace? O sea si te gusta Que se dediquen a esta industria Claro Definitivamente ¿Y tu hija de la mayor También canta? Se dedicó a ser mamá Ah bueno Ella me hizo abuelo ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tienes Charlie? ¿Cuántos hijos tienes tu hija de la mayor? Ella tiene una bebé llamada Elena Que desde acá Le envío Le envío Un saludo muy especial A mi hija mayor A Michelle A mi preciosa Y amada Elena ¿Qué tal eres como abuelo? No pues velo Consentidor 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 Y se te cae la mama Claro Claro A todos Nos trae de la bebé Es que sabes Que es la cereza del pastel Los nietos Eso es lo más lindo Que puede haber Y ella Que es solo amor Desde que se levanta Es solo sonrisa Desde que se levanta Es solo amor Y si la vieras orando Te vuelves loca Señor Dios Aquí estoy Para darte gracias Por mi mamita Una cosa linda Vamos a tirar un corte comercial Y regresamos con Charlie ¡Ay! 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 Bienvenidos a TVOI Channel Donde podrás disfrutar De la destacada presencia De reconocidos periodistas Que se dedican A mantenernos informados Nuestro compromiso Es brindarte contenido De alta calidad Que no solo te mantendrá Al tanto de las últimas noticias Sino que también te ofrecerá Entretenimiento En el momento de primera categoría Contamos con una emocionante Variedad de programas Diseñados para satisfacer Tus preferencias No te pierdas Nuestra programación Sintonizando TVOI Channel Bienvenidos a TVOI Channel Donde podrás disfrutar De la destacada presencia De reconocidos periodistas Que se dedican A mantenernos informados Nuestro compromiso Es brindarte contenido De alta calidad Que no solo te mantendrá Al tanto de las últimas noticias Sino que también te ofrecerá Entretenimiento De primera categoría Contamos con una emocionante Variedad de programas Diseñados para satisfacer Tus preferencias No te pierdas Nuestra programación Sintonizando TVOI Channel La fórmula es Orbañanos Lunes a viernes 17 horas En Grupo Fórmula Fórmula financiera Lunes a viernes 21 horas En Grupo Fórmula Cierra tu día Bien informado En compañía de un periodista Con experiencia Y nada ordinario Leonardo Curcio En Fórmula Lunes a viernes 20 horas En Grupo Fórmula La información precisa Tiene un rostro El periodismo moderno Tiene cara Y entre semana Cerrarás el día Perfectamente enterado Esta discusión Alrededor de la medida Cautelar De prisión Fórmula noticias Con Juan Becerra Acoste Lunes a viernes 10 de la noche En Telefórmula Abriendo la conversación Raúl Orbañanos Y su gran equipo De comentaristas Realizan un análisis Del fútbol Béisbol Y todos los deportes Que alimentan tu afición La fórmula es Orbañanos Lunes a viernes 17 horas En Grupo Fórmula Fórmula financiera Lunes a viernes 21 horas En Grupo Fórmula Cierra tu día Bien informado En compañía de un periodista Con experiencia Y nada ordinario Leonardo Curcio En Fórmula Lunes a viernes 20 horas En Grupo Fórmula La información precisa Tiene un rostro El periodismo moderno En Grupo Fórmula La información precisa En Grupo Fórmula Gracias por ver el video. 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 Bueno, Maxim ya sabe que yo soy, mi música favorita es romántica, pero disfruto mucho de hacer cada cosa. Un poquito más en la salsa. La salsa para mí es algo bien especial. Sí, yo cuando hago salsa me transformo. Afloran en mí un mundo de cosas que la gente ni se imagina. O sea, no me identifican como debe de ser porque en mí afloran un mundo de cosas. ¿Y para allá es salsa? ¿Salsa? ¿Lo quieres escuchar un poquitito? Sí, sí. Ay, para allá. Que tus lágrimas me duelen. Que no ves que yo por ti me muero. Que mi vida sin ti es un cero. Ay, para allá. Por ti mi mente se pierde. Como pesca. Como pesca en agua no respiran. No hay sentido sin ti en mi vida. Ay, para allá. ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué letra de mi hijo Aarón! Sí. ¡Qué letra de él, imagínate! Pero también te gusta hacer cosas divertidas porque nos acordamos mucho de la pollera color al lado de Yuri. Espectacular. Ese fue de verdad un dueto. Espectacular. Que la gente no esperaba. Exacto. Lo explico. Y la gente está ávida de emociones, de experiencias. De alegría también. De novedades. De vivir experiencias. La gente está ávida de vivir experiencias. Por eso yo creo que el álbum Multigénero va a funcionar muy bien. Porque estamos llegando a... Para todos los gustos. Exacto. Para todo el mundo. Claro. Que nadie se quede por fuera. Y bueno, venimos con una cumbia preciosa. Que pronto la vamos a dar a conocer. Escrita también por mi hijo Aarón y por Sue Brown, mi productor musical. Así que nada, yo súper feliz, disfrutando de cada proceso. Más del proceso que el resultado, dependientemente de cuál sea el final. Yo creo que esa debe ser ley de vida, ¿no? Sí. Claro, es la clave del éxito. Disfrutar más del proceso que del resultado. Que del... Para que de verdad podamos aguantar. Porque hoy las cosas andan a un ritmo a mil por hora. A millón por hora. Y la única manera... Pero la única manera de poder aguantar ese ritmo y esa velocidad con la que el mundo gira, es disfrutando más de los procesos que del resultado. Entonces, estamos en eso. Oye, y siento que es una gran idea hacer un disco multigénero porque... O sea, yo les pregunto a ustedes aquí en la mesa, ¿hace cuánto no escuchan un disco de un artista? O sea, desde la uno a la que se acabe. Años. O sea, siento que las generaciones de ahorita ni siquiera saben qué es ponerse un CD, ponerle play y escucharlo todo. De un artista. De un artista. De uno. No, no hay. No un playlist. No, no, no. De un artista te echas el disco. Y siento que esto es una gran oportunidad porque puedes pasar por un montón de géneros en el mismo disco, ¿sabes? Porque luego siento que la gente dice, no, porque es lo mismo, no sé. Dicen, ya escuchaste una de maná, escuchaste todas. Es la verdad, es la verdad, por eso es importante lo que tú acabas de decir. Multigénero. Multigénero, pues. Para poder vender experiencias. Claro. Porque te proyecta diferentes emociones. Exacto. Vas de la tristeza a la melancolía y luego... A la alegría. Y la bachata, algo sensual. Ajá. O la salsa, algo que te pone a moverte de arriba a abajo. Oye, ¿pero no grabaste con nadie? No, no. Pero ahorita no. No. Bueno, este, estamos teniendo en cuenta a unos artistas a los cuales admiro mucho y creo que vamos a tener la oportunidad de sumarlos a este proyecto. Pero, pero, este, yo siento que todo tiene su momento, ¿no? ¿Con quién te gustaría ser que nunca se te ha dado? Que dices, siempre he querido grabar con esta persona. Bueno, lastimosamente ya no está con nosotros, pero su música trasciende. Que es Juan Gabriel. Juan Gabriel. Me encanta. Me encanta. Juan Gabriel ha sido un referente para mí durante toda mi vida. Sí. Y bueno, pero ahora la tecnología... Sí, claro. Puede permitir... Puedes grabar con él. No, incluso las mismas... Y se quedaron muchas canciones también. Los masters, como están grabados en cinta análoga, se puede perfectamente conseguir un audio donde esté la voz y hacerlo. Se necesitan de permisos y un mundo de cosas más. Es diferente cuando tú tienes al artista y lo conoces y puedes hablar con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Me encanta hacer eso. Hagamos esto. Hasta la canción, ¿cómo te parece? Escucharlo. Que pueda él también sentirla y transmitir, expresar por medio de lo que se va a hacer. Entonces, se hace un poco más fría esta... Esta modernidad. Pero sí se puede hacer. Claro, no. Con la tecnología actual la puedes hacer. Definitivamente sí. Yo creo que sí. Esperemos que se me dé. Juan Luis Guerra. Me encantaría poder hacer algo con Juan Luis. Una bachata. Me encantaría hacer algo con Ana Gabriel. Me encantaría hacer algo con Marco. Marco Antonio Solís. Me encantaría poder hacer algo... Sí, me encantaría poder hacer algo con Marco. Ay, Marco tampoco. Es de los míos. Es del pueblo. Es genuino. ¿Me entiendes? Es original. ¿Y tiene écritos? Bueno. Sí. Exacto. Oye, Charly, hace poco empezó un reality que se llama Juego de Voces, en donde los cantantes famosos que tienen hijos concursan y pelean entre ellos para ver quién canta mejor. ¿A ti te gustaría estar en un reality donde llevaras a tu hijo pero competir con él a la vez? Divino. Me parece perfecto. Sí, claro. ¿Por qué no? No. Yo creo que esta será una oportunidad perfecta, independientemente de cuál sea el mejor, para dar a conocer un poco del don y el talento que Dios le ha dado a nuestros hijos. Porque hablando por mí, empieza por mis abuelos, viene a la vida de mi padre, luego heredo de mi padre el canto y yo le heredo a mi hijo. Mira cuántas generaciones van ahí. Yo creo que esta sería un reality muy inspiracional para que no solamente puedan estar allí los hijos de los famosos sino que también la gente que no tiene la oportunidad que hemos tenido nosotros pues pueda soñar un poco y verse. No, y que de repente te toque cantar a ti una canción de las nuevas generaciones, algo de J Balvin, algo de Maluma. Exacto. Que muchos dicen. Verlo perrear. Hacer unos nuevos. Y perrear. Incursionar en nuevos géneros. Ándale. Estaría bien. ¡Charlisa! Pues ya nos vamos. ¡Charlisa! ¡Más hermosa! ¡Más hermosa! Gracias a ti. Qué gusto me dio verte otra vez. Igualmente, amor mío. Teníamos muchos años de no vernos. ¿Como cinco? Cuatro, exactamente. Cuatro. Cuatro. Fue la última vez que estuvimos allá y compartimos de una manera especial. Sí. Muchas gracias. Súper. Igualmente, chicas. Dios les bendiga. Gracias. Que ya nos dio tiempo lo de Sandra Itzel y Adrián Dimonte. Pero mañana va a venir Adrián Dimonte y Sandra Itzel tiene el vivo para que ustedes vean las dos versiones, tanto la de Sandra Itzel como la de Adrián Dimonte, ¿ok? Que. Mañana aquí los esperamos si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta mañana. Ahí se quedan con el vivo de la noticia Chumi Bebé y desvélese con nosotros por favor a las doce. Gracias y hasta mañana. No. 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 No.